Luego de conquistar al jurado y al público con sus mejores interpretaciones, al ritmo de paseo, merengue, puya y song, este joven de tan solo 12 años se coronó rey infantil del Festival de la Leyenda Vallenata. Su nombre es Santiago Díez, hijo de Shirley Arevalo Ortiz, funcionaria de la Universidad del Magdalena y un talentoso pupilo de Carmelo Hernández Caro, instructor de acordeón de la Alma Mater. Bueno, para mí el acordeón es mi vida, el vallenato me encanta y pues siento una alegría muy grande en mi corazón, cada vez que lo interpreto. Le dedico este triunfo a todas las personas que me apoyaron, especialmente a mi papá y a mi mamá. A los tres años descubrió su pasión por el vallenato, pero desde los ocho toca como todo un profesional aquel compañero de viento del que extrae las más exquisitas melodías, las mismas con las que logró ser el mejor entre 32 niños que participaron en la edición número 54 del festival. Santiago desde muy pequeño se inclinó mucho por los instrumentos musicales y de ahí en adelante el papá al ver esto pues él se motivó y le compró su primer acordeón y de ahí para adelante Santiago ha venido con su acordeón apoderado con él y disciplinado y muy juicioso en sus prácticas. Lo más lindo de uno como padre es ver los triunfos de los hijos y acompañarlos en esos triunfos siempre de la mano, ir con ellos ahí de la manito y llevarlos siempre ahí encaminándolos por esa senda. Desde que lo vi por primera vez que el papá me lo llevó a la casa pues yo le dije va a ser grande, va a ser un rey con esa actitud positiva porque yo le decía la forma como tenía que pararse con el acordeón, ¿no? Lo tenía que hacer así y lo sugestionaba y con eso él creía y empezaba a tocar con esas ganas, viste, viste, viste. Quiero ser un acordeonero que recuerda a todo el mundo y que también quiero ser un profesional. Santiago cursa sexto grado y es disciplinado con sus estudios tanto como con su acordeón y en pocos años aspirará a iniciar su carrera profesional en UNI Magdalena como bachiller artista. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.